¿Cómo vas estudiante del sexto A, sexto B, sexto C? Ya está la sexta clase de la unidad de la energía. El recorrido para esta clase será un breve recordatorio, una actividad de conversación, estudiaremos el contenido, observarás un video y finalmente haremos un cierre de reflexión. La clase anterior, el concepto definido fue recursos energéticos. Estos recursos corresponden a los distintos medios y fuentes para obtener energía. La clase anterior del recurso foco fue el solar. ¿Qué tipos de energía se obtienen a partir de este recurso? Recuerda que es la energía eléctrica y energía térmica. ¿Y qué tipo de energía corresponde a este recurso? Energía lumínica. Al observar esta imagen, ¿qué recurso será el foco en esta clase? Tal como lo observaste en la imagen anterior, el objetivo de esta clase estará relacionado con el recurso eólico. Entonces, el objetivo es caracterizar el recurso eólico de la zona norte de Chile. Al observar este mapa de la zona norte de Chile, ¿en qué regiones logras encontrar este recurso? Que está simbolizado por este dibujo. En el mapa anterior, lograste apreciar que el recurso eólico se encuentra en las regiones de Antofagasta, en la región de Tarapacá, ciudad de Referencial, la ciudad de Copiapó, y en la región de Coquimbo. En estas tres regiones se va a encontrar este recurso. Pausa esta clase y observa el video que se señala en ese enlace. En este video se describirá un poco más el recurso eólico. Tal y como observaste en el video, el recurso eólico corresponde al viento. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué ejemplo de los tipos de energía corresponde al viento? Piensa que es movimiento. Segunda pregunta, ¿qué utilidades tiene el recurso eólico, según lo que observaste en el video? Y como tercera pregunta, ¿qué tipos de energía se obtienen de la transformación de la energía que proviene del viento? Estas preguntas no es para que las respondas en tu cuaderno, sino para que las reflexiones de manera personal. Y aquí tenemos el viento. La transformación de la energía que proviene del viento es posible por los aerogeneradores. Estos son turbinas que tienen un detector del viento. Y una vez que se detecta el viento, comienzan a girar las aspas, las hélices. Estos aerogeneradores, turbinas, son las torres que lograste observar en el video. Una vez que estos aerogeneradores funcionan, la energía cinética, y aquí respondemos a la primera pregunta, se transforma en energía eléctrica. Y aquí respondemos a la tercera pregunta. Para reflexionar estas preguntas, no las tienes que responder en tu cuaderno, sino para que las pienses de manera personal. ¿Qué beneficios posee usar el viento como fuente de energía? O sea, tener el viento como recurso eólico. ¿Qué beneficios? Piensa también en el video. En el video mencionaban al menos dos grandes beneficios. Segunda pregunta. ¿Cuáles crees que serían las desventajas de utilizar el viento como fuente de energía? Algunos de los beneficios de usar el viento. Usar el viento de partida no genera contaminación, como se mencionaba en el video. Es bajo el costo de producir o instalar estos aerogeneradores. Además que no se cancela un valor por utilizar el viento. Usar el viento como fuente de energía tampoco contribuye al cambio climático, no destruye la capa de ozono, ni afecta a la composición de las distintas fuentes de agua. Y además podemos obtener energía eléctrica. Ahora abordaremos las desventajas. Una primera desventaja tiene relación con la disponibilidad del viento. Lamentablemente es difícil predecir la disponibilidad de este recurso. Por eso, estos parques eólicos, estos aerogeneradores se van a ubicar en alturas. Por ejemplo, la cima de un monte, en una montaña. Una segunda desventaja de utilizar el viento como fuente de energía es que estos aerogeneradores, que permiten la transformación del viento a energía eléctrica, provocan accidentes. Cuando las aspas, las hélices están girando, sin querer, algunas aves pueden chocar con estas estructuras.